Miento ser el hombre de tu vida Miento ser el hombre de tu vida Que nadie me podía brindar Miento ser el primero en tu vida Lindo de la gracia y sufrirá Miento que te fui a suicidar Antes de tu vida Lindo de la gracia y sufrirá Miento no poder ser tu dominio Aunque me quieras un chin Ya no Siento pero soy un hombre libre Mujer incombustible Tal vez sea una adicción Tú sabes que lo nuestro es imposible Que haberte conocido por hermosa bendición Mil gracias Que haberte conocido por hermosa bendición Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes Gracias Música 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 La lleves, la llevo el viejo No se te ocurra en el cárcel, en el mar, en el acercado, en el amor No te ven a guardar, soquear, ni al baño, ni al cine, o en el vestido ¿A dónde la lleves?